¡Apostadores de Dorado Tarde, de nuevo bienvenidos a Jugar y Ganar! Este es el sorteo 64-14 Dorado Tarde para este lunes 31 de enero. Supervisa nuestro sorteo Delegadas del Grupo Empresarial en Línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Juegan las baloteras apostadores, mucha suerte. Agradecemos a todos nuestros apostadores en Bogotá y todos los municipios de Cundinamarca. Muy bien, atentos, ganadores Dorado Tarde. El número es 6204, 6204. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto el resultado, sí, señor. Ganadores, felicitaciones. Juegue siempre Chance Legal y recuerde que el Chance Legal lo juega en Paga Todo. Paga todo para todo. Feliz tarde.